hola qué tal amigos cómo están ustedes como nosotros dispuestos a disfrutar de un sábado de argentina por argentinos aquí en la propuesta federal aquí en canal 9 la programación de canal 9 se viste de fiesta los sábados para recibir todo lo que tiene que ver con la cultura el deporte los aspectos sociales que ocurre a lo largo y a lo ancho de toda la argentina nosotros viajamos y somos el anexo entre ustedes canal 9 y todos los argentinos para mostrarle lo lindo de nuestra tierra hoy nos vamos a ir aquí cerquita no más en la provincia de buenos aires para estar visitando san vicente luego seguimos en la provincia de buenos aires y nos vamos a bahía blanca la ciudad que es la puerta de ingreso como dicen muchos hacia la patagonia hacia el sur una linda ciudad que nos recibieron muy bien y nos atendieron mejor como siempre nos reciben a la gente de argentina por argentinos y esto hay que agradecerlo a toda la gente del interior del país después volvemos a la provincia de buenos aires en avellaneda visitamos el racing club y nos encontramos con una de las glorias del racing club el recordado chango cárdenas una nota especial que queríamos recordar y queríamos que usted la viviera y la actualidad también de las distintas instituciones del fútbol argentino que nosotros vamos visitando y algunas notas que hemos realizado que hoy como ésta queremos recordar señor a señor bienvenido a argentina por argentinos lunita alúmbrame con tus destellos ayúdame a encontrar tus ojos tan bellos lunita alúmbrame que sueño con ellos apenitas los vi pareció en mi pecho la llama del amor que estaba durmiendo nos encendió el fulgor de unos ojos negros que haremos para estar por siempre unidos dios nos hizo andar distintos caminos porque tuvo que ser tan cruel el destino y cuando sola estés con tus recuerdos no te olvides mi bien que mucho te quiero y esperándote estar en mis brazos abiertos mi nombre es Claudia Servi soy la directora de turismo de acá del distrito de San Vicente Alejandro Cor y Don Celar bueno ustedes han estado filmando varios lugares preciosos en la laguna del Ojo han estado en la reserva natural donde tenemos nuestro maravilloso lugar para hacer mini trekking el bird watching o el avistaje de aves el simple esparcimiento, la caminata, mirar, divertirse hay que venir igualmente a San Vicente se los digo a todos, ya se los dije a los chicos y bueno también he estado en un lugar de privilegio que es algo así como nuestro monumento histórico nacional en San Vicente que es la quinta 17 de octubre un lugar precioso no solamente por lo histórico, lo cultural o sociopolítico que tiene el lugar sino porque es muy bello como jardines, con sus parques, su mausoleo, su museo San Vicente es un lugar precioso está muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires apenas a unos 50 kilómetros del obelisco de la 9 de julio yo siempre les digo a todos los que vienen que tienen que venir aunque sea una sola vez y después no se van a cansar de venir a visitar San Vicente y bueno ahora nos encontramos en la plaza de nuestro pueblo donde tenemos frente el palacio municipal nuestra iglesia, San Vicente Ferrer y esta plaza sería algo así como el corazón de nuestro pueblo y así los va a recibir siempre San Vicente con el corazón y con el alma Argentina por argentinos muchísimas gracias Canal 9 por visitarnos espero que no sea la última vez que esta sea la primera de un montón de visitas que vengan a hacernos gracias Música Música Gracias por ver el video 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 Bueno, invito a todos Aquí en Argentina para argentinos Aquí en Canal 9, la propuesta federal Cuando volvemos, estamos en Bahía Blanca